Y ya esto es la segunda vez que acabo esto La cosa es que necesito una serie SS para trabajar Para cosas que vendrán próximamente, ¿vale? Ya entenderéis un poco la paridad He pedido ayuda a mis camaradas, sobre todo los de Twitch Que por cierto, esto estoy haciendo en directo en Twitch, ¿vale? Por si a alguien le interesa, por si a alguien le importa, ¿vale? Y todas esas cosas Y la cosa pues que pedí ayuda para pagar la mitad de la serie SS Ya que la otra mitad me la tiene que pagar mi hermano Págame la serie SS, ¿eh? Yo creo que ya estás tardando La cuestión es que gracias a Nikura, a Dani, a Felipe Creo que a PokéDoctor y a Javi Pues tengo esta serie SS en mis manos para procederle a hacer un buen unboxing Y esta vez no la voy a devolver Me la voy a quedar o al menos se la va a quedar mi hermano Así que nada, se os quiere, se os adora Vete en Twitch estas cosas, ¿vale? Que os las perdéis, la verdad Pues nada, aquí tengo la serie SS Esto es difícil de hacerlo con webcam, ¿vale? Es más fácil con la GoPro, con la cámara así suertecita Y con la cámara en mano, pero esto en directo Es más complicado de lo que parece, ¿no? Pero bueno, aquí tengo la Xbox Series S, ¿vale? Una consola que en calidad de precio es una pasada A mí me ha costado 300 euros Aunque a veces ha salido 270 euros Vaga dólares, vaga libias, vaga lo que sea, ¿vale? Depende de cada país si está enfiada o no está enfiada La verdad, recuerda que esta consola es puramente all digital Es decir, que no puede meter discos Y que tiene un almacenamiento de 512 A mí me parece bastante cortito Pero bueno, es una consola de 300 euros ¿Qué te esperas, vale? O sea, ¿qué te esperas? Y demás Entonces vamos a coger, ¿vale? Aquí tenemos Power of Your Dreams ¿Vale? Una cajita súper mola, súper chura La verdad es que esto, con la calidad de la caja Mira, ¿ves? Es que mira, haces así y mira, ¿eh? Son unos cabrones Aposta, aposta hacen esto, tío, ¿eh? Para que digas, oye, quiero devolverlo Pues te jodes En el de Series X no pasa esto, ¿eh? O sea, tiene el cartón o mejor calidad O yo qué sé Y ya después de todo este unboxing Vamos a proceder a abrirlo ¡Uuuuh! ¡Ay, papá! Aquí está Dios, es que nunca me acordaba de lo pequeña que era, ¿eh? La tuve durante unos días No me acordaba de nada Es que es pequeño Es pequeño de narices Power of Your Dreams O sea, que la presentación es siempre muy bonita Hombre, a mí me gusta más la de Series X Es como un poco más premium Pero, repito Estos son 300 dólares ¿Qué más quieres, sabes? O sea, que te den confeti Pues no, ¿verdad? Bueno, sigamos Sacamos esto Y, ay, Dios mío Esta consola Es preciosa, ¿eh? O sea, mirad, ¿eh? Es verdad que me parece un poco walkie-talkie ¿Vale? Para memes Es un poco así Pero, tío, es que O sea Mirad lo pequeñita que es Es una puta locura, ¿eh? Para que os hagáis una idea Esta es la One S ¡Ay! Que pesa más, por cierto Mirad Sí que es cierto que es más gordita El tamaño es evidente Y, además Esta corre juegos de NESGEM Por su SSD Y arquitectura un poco actualizada Es menos potente Bueno, más potente que esta sí es Pero, bueno Ya me entendéis, ¿no? Que... Es una consola así Y, sobre todo, para correr Sobre todo juegos a 1080 Pues... Viene que ni pintado, ¿no? Qué bonita Qué chula Bueno, además hay que poner Que no enfoca Pero, bueno, hay que poner Hello from Seattle Y una consola hermosísima, ¿eh? No sé si ponerla así O ponerla así Pero, vamos Guapa, 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 ¿eh? Todo hay que decirlo Tenemos varias cositas Lo primero es el mando, ¿no? El control Porque, claro Eso sí, con pilas Otra vez ¿Qué les cuesta en una consola mía? En esta, vale, ok Son 300 euros, vale Pero en la de 500 La de Series X ¿Qué les cuesta poner Unas pilas recargables? O la batería de Proof & Play Que sí Que las pilas recargables son mejores Que sí Que sí Pues que me incluyen Al menos el mando de la consola Es una propuesta Que aquí lanzo encima de la mesa Tenemos el mando Branquito, branquito Con los gatillos blancos Qué hermoso, ¿eh? De Xbox Series X Qué mando tan hermoso, ¿eh? Me gusta más que el de Xbox One De hecho El de Xbox One Que lo tengo aquí El mando de Xbox One, ¿vale? Tiene los gatillos así Que son como textura piano ¿Vale? Como por eso he estado observando ¿Ok? Mientras que el de Series X Pues no, ¿vale? O sea, y también pues La croceta Y todo ese rollo Y este nada más Porque está hecho mierda O sea, este tiene más uso De tanto jugar, mira Está negro, negro, ¿eh? O sea, que guarro soy Pero whatever Creo que lo voy a guardar Porque como tengo tantos mandos Pues no voy a utilizar este, ¿sabes? No sé Quiero cuidarlo por si acaso Y también pues para que lo tenga En mi mano Sin problema, ¿vale? Así que este Mando Pues lo vamos a guardar Bueno, aquí el cable corriente ¿Vale? Un cable sencillito Que te viene pues en una Play 5 En una Series X Es el mismo cable Siempre, ¿ok? Que aquí lo podéis observar Y aquí tenemos El conector HDMI Que esta consola, ¿vale? La Series S Puede reproducir contenido a 4K Pero películas Series Ese rollo ¿Vale? Juegos Creo que lori Pero vamos Que la idea es Sobre todo a 1440 O 1080 ¿Vale? Esta consola No tiene la misma potencia Que una Series X ¿Vale? Ni siquiera que una One X Solo que tiene El procesador actualizado Una arquitectura de GPU Pues más actualizada Y sobre todo pues La SSD ¿Vale? Que eso es lo importante Y tener una consola Next Gen Pues a un buen precio Eso sí Pues sin lector de discos ¿No? Bueno, aquí te viene Un manual de instrucciones ¿Vale? De cómo utilizarlo ¿Vale? Que parece esto Una percha Para poner no molestar Lo que me raya Es que no haya ninguna cosa De Game Pass gratis Un mes No hay Game Pass un mes O sea, estar ahí Aprovechando al máximo Los 300 dólares De hecho, en comparación A la Series X Para que veáis la diferencia O sea, de gordita ¿No? De lo que viene siendo De ancha Es igual Más o menos ¿Ok? Pero de pequeña No lo es tanto O sea, la altura Es más alta De la Series X Y por supuesto De ancha Pues no tiene nada que ver ¿No? Entonces vamos a girar esto ¿Vale? Con esto ¿Vale? Que ya Ahora sí Está quieto Vamos a proceder A poner la Series S Y a utilizarla ¿Ok? Que aquí está Mira, mira Mira qué bonita Mira qué hermosa Consola Que mira En comparación A la Play 5 ¿Eh? Vamos a Vamos a coger este cable ¿Vale? Que es el mismo que el de alimentación De la Series X Por eso no voy a utilizar esto Y también vamos a utilizar El mismo HDMI Que para que quiero otro ¿Sabes? También pues el cable De internet ¿Vale? Aquí todo se reutiliza Soy una persona ecologista Y ya con esto ¿Vale? Conectado Y preparado Pues le damos aquí Y le damos a encender Mira qué sencillo Y qué fácil ¿Eh? Que además por cierto Yo he enseñado En esta consola Lo que viene siendo Pues cómo funcionan Juegos como Minecraft Como Warzone Como Fortnite Porque yo hace tiempo La tuve y me la prestaron Así que Pues oye Si queréis echarle un vistacito Pues también tenéis esos vídeos En mi canal Para quien quiera Y le interese ¿Vale? Es que claro Depende de países Hay algunos países Donde no tiene soporte Xbox Ya ahora sí que sí La consola está preparada Para todo su uso Y como Ahí estamos Y ahora empieza a jugar En segundos juegos En la nube Ahora sí Como soy insider Pues ahora me dejará esto ¿Vale? Que esto es Al ser insiders Así que Nice No hace falta instalar Ni nada Que eso es una maravilla Entonces de hecho Vamos a empezar A ver juegos En la nube O sea vamos a Vamos a probar ¿Sabes? Así que Vamos aquí a dar todo Y vamos a probar No sé Yo qué sé Por probar Halo Infinite Mínimamente Vamos a probar Halo Infinite En lo que viene siendo Este juego en la nube Por probar Que no quede ¿No? El tema de la nube Básicamente es que Sin requerir de ninguna instalación Puede jugar a juegos Directamente Y de hecho Puedes darle Oye este Halo Infinite Lo quiero instalar ¿No? Este mismo Pues le das a Start Y le das a Instalar Y tan fácil Y tan sencillo ¿Sabes? O sea Mejor Imposible De hecho Le voy a dar a Instalar Mientras tanto Y a jugar a Halo Infinite Ya O sea Sin instalar Nada Y esto es gracias A la nube con Game Pass Ultimate ¿Vale? Quiero recalcarlo Eso es una maravilla Es lo mejor ¿Vale? No solamente pagas Por el tema de los juegos Y tal Por la biblioteca También de Lea Play Sino también De estas características Que bueno Maravilloso Que sí Que no se ve En perfecto estado ¿Vale? Porque Entre que es una serie SS Que eso baja resolución Aunque realmente O sea Es como si fuera una serie X Más o menos Y demás Pues Oye Mira ahí hay alguien Vamos a luchar El buen poder de la serie SS ¡Hostia! Oye Pues la nube Va que te cagas En la serie SS Toma Va Va fenomenal Antes iba peor Eso sí Estoy conectado por cable Tengo 600 megas Que sí ¿Vale? Depende de tu conexión Y tu mierda ¿Vale? Buena hombre Y ya está Perfecto ¿Eh? Y de hecho La instalación está detenida Porque estoy jugando en la nube Así que le damos aquí a salir Y ya está Y otra vez estamos En nuestra serie SS Dos mil años más tarde Mira ahora Ahora sí que se notan los 60 FPS Ahora sí La posibilidad de jugar De forma inmediata Juegos sin requerir De ninguna instalación Es una pasada Solamente está disponible En México En Latinoamérica O en otros países Típico España En Unido Alemania Francia Estados Unidos Pero Joder macho Que muchos me diéis Oye José Angus ¿Por qué te has comprado Una Xbox Series S Y ya tienes una Series X? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? Lo primero Porque esta Series S Va a ser para mi hermano Y para que se meta él En el mundo de Xbox Ya que él pues es Un poco Sonyer ¿Vale? Es un poquillo Sabéis ¿No? Que siempre ha estado En el mundo de Playstation Como es habitual En España Que casi todo el mundo Es usuario de Playstation Pues le quiero dar Esa ventana Y hemos pagado a medio La que viene siendo Esta consola Pues para que él Le dé una oportunidad A lo que viene siendo Este ecosistema Y lo segundo Porque voy a tener En el canal Este producto ¿Vale? Que básicamente Es como una especie De pantalla En el cual puedes convertir Tu Xbox Series S En portátil Y te la puedes llevar Donde y cuando quieras Con esta pantallita Y que va a ser Una auténtica locura Esto le tenía Muchas ganas ¿Vale? Porque creo que Abren muchas puertas A utilizar la Xbox Series S De otra forma Y creo que puede venir genial Pues para enseñaros Cositas en el canal Y todas esas cosas Así que yo creo que Es la solución idónea Dos pájaros de un tiro Lo quiero hacer Para enseñar también Juegos en Series X Y Series S ¿Vale? Oye si sale un juego En Series X Pues lo enseño también En Series S También para mi hermano Y también pues bueno Para aprovechar Y enseñaros como funciona Esta pantallita Pues que le tengo ganas De a ver pues como funciona Y todas esas cosas Que sale de un Kickstarter Que se le dio Pues bueno Tuvo bastante éxito Y tengo ganas De enseñaros pues que tal Pero bueno Este es el unboxing De lo que viene siendo La Xbox Series S ¿Vale? Que bueno Tengo el mando rojo Pues para aprovechar ¿Vale? Ya que tengo mandos de sobra Pues voy a tirar aprovechando Y la verdad es que Como consola Está muy bien ¿Vale? Tiene todas las características Que me proporcionaba Esta Xbox Series X ¿Vale? Que es el tema De los juegos en la nube Juegos Next Gen También pues bueno Esa interfaz de usuario Con la capacidad de aplicaciones Y todas esas ventajas Aunque eso sí Los juegos En vez de ir pues A la mayor potencia posible Serán 4K dinámicos Nativos O incluso La plataforma O la resolución que sea Pues me lo ofrece De una forma Un poco más light Sobre todo pues Sacrificando Lo que viene siendo Dinero en el bolsillo O incluso pues El no tener Lo que viene siendo El lector de discos ¿No? Pues eso es El gran pero Que tiene esta Xbox Series S Pero si no tienes en cuenta Todo esto Yo creo que es una consola Perfecta Para disfrutar De la siguiente generación De Xbox Y también Pues disfrutar Del Xbox Game Pass Que yo creo que es Una forma muy fácil Y muy adquisitiva De meterte en este mundillo No solamente De los juegos digitales Que los puedes comprar digitalmente Sino también Del equipo Game Pass Que te sale muy barato Y además Con todas las posibilidades Que te ofrecen Sobre todo en el Ultimate Con el EA Play El juego en la nube Y muchas ventajas más Así que nada Podéis dejarme un me gusta Espero que os haya gustado Este unboxing Que lo he hecho en directo Así que se agradece Y estaré probando Cositas y tal Y demás Y demás Que tus fos Que tus vices Y demás Y demás Y de entonces Y de entonces